Vamos con Sergio Sánchez, lo decíamos en la previa del partido, ¿no? Importante conseguir los tres puntos después del empate en Mazarrón. Sí, la verdad que, bueno, muy contento, ¿no? Sobre todo por los tres puntos y, bueno, por la actitud del equipo, ¿no? Que sí que es verdad que, exceptuando a lo mejor los últimos, los primeros 10-15 minutos del equipo. El rival y hemos merecido los tres puntos que al final nos llevamos, sí. El equipo se va mostrando cada vez más entero, ¿no? Sí, hoy creo que también hemos recuperado un poco las sensaciones con pelota, que nos hacía falta el hecho de tener unas circulaciones más largas, ¿no? Y de tener esa paciencia en el último pase. Y, bueno, la verdad que contento, ¿no? El equipo se ha mostrado superior al rival y, bueno, hemos conseguido tres puntos que, sobre todo, anímicamente, pues espero que nos vengan bastante bien, ¿no? Los cambios también te han dado esa continuidad en el juego, ¿no? Sí, el hecho de recuperar también gente que teníamos lesionada, pues nos da la posibilidad de poder tener más alternativas y la verdad que, bueno, que es muy contento de la gente que participa en ICO y la que va saliendo de banquillo, pues ha aportado también bastante, ¿no? Y, bueno, pues espero que esta sea la línea, ¿no? A seguir, ¿no? ¿Cuál fue la relación de Casado con un buen debut del pasado fin de semana en Mazarrón y hoy ya con su primer colito? Bien, la verdad es un futbolista, como he visto, que sobre todo tiene mucha entrega ahí arriba. Es un futbolista peleón de los que en esta categoría va a venir bien.